Comenzamos con el resumen de Bigamin. Bueno, el objetivo fundamental de Bigamin es brindar las soluciones adecuadas a los requerimientos específicos de cada lotería, ofreciendo un servicio integral con un absoluto control sobre todas las instancias involucradas en el proceso de captación, transporte, validación y procesamiento de datos. Es una empresa de capitales argentinos y la larga experiencia de innovación, management altamente profesionalizado y su grupo humano, sumados a la destacada cartera de clientes que atienden, convierten en líder nacional en la industria. Bueno, lo que vamos a ver es un resumen de la memoria, donde consideran, bueno, sobre todo indicadores mundiales, donde vemos que en el 2020 casi todos los países bajan, excepto China con un 1,9, a pesar de que venía con tasas del 6,1, pero este año, el 2021, o el año que viene, según el balance ubicado o localizado el 31 de octubre del 2020, casi todos los países tienen una suba importante, pero menor a la baja de esto, es como un gato muerto. Después muestran resultados fiscales del PBI a través de la situación argentina, o sea, la deuda soberana, la movilidad también, donde, bueno, había en cada región argentina hacia los lugares de trabajo, había un ciento y pico por ciento, y cómo se va aumentando hasta, bueno, hasta fines de octubre, siendo muy baja en marzo. Y bueno, y como conclusión a todo esto, Bigami, bueno, es una empresa, como dijimos, a investigación, innovación y desarrollo, y con diferencia de servicios transaccionales para captura, transporte, procesamiento de grandes volúmenes de información, bla, bla, bla. Por eso, en el actual contexto antes mencionado, y luego de haber ocurrido el periodo de la pandemia de forma estable, dada la gravedad de la situación, confía en su experiencia histórica para poder afrontar el 2021 con el compromiso de crecer, diversificarse y expandirse hacia nuevos mercados, y desarrollando las existentes tantos locales como viabilizarlos internacionales. Siempre a la vanguardia, y bla, bla, bla. Bueno, esto era lo que quería concluir ante la memoria, vendría a ser como la conclusión, ante la situación adversa que sufrió o sufrimos en general en el año 2020, y seguimos sufriendo en comienzo del año. Vamos a los resultados, donde cierra el ejercicio con 616 millones de pesos, una reducción del 41% con respecto al ejercicio de 2018-2019. Según ellos, si no se aplicaría ajuste por inflación, sería un 4%, pero la situación pandémica hizo que se reduzca eso y sea una real reducción. En la reseña, aparte del impacto del COVID-19 y la situación preocupante que agarrea, la decisión del OTABA por la licitación para el Servicio Integral de Captura de Datos en Líneas y Tiempo Real, quedó sin efecto quedando re-examinación de las bases y de presupuesto a mediados de junio. Sin embargo, en conjunto con BOL, este es otro proyecto, la empresa tiene permisos para comercialización y o expendio de juegos en línea. Eso sí fue licitado. Además, bueno, fue concedida la licitación de la concesión de juegos de azar de Paraguay, sí en BOL, pero no en GAMI, pero diferentes nichos o áreas. La renovación y el cumplimiento de certificados de calidad, única empresa en obtenerlo, y es para el proceso de captura y liquidación de apuestas en Provincia de Buenos Aires y Cava. Por otro lado, manejan la comunicación en BAPRO, medios de pago. Bueno, entre otros, el prevenimiento en Formosa, que ya termina este año. Ayuda financiera social de Entre Ríos, que también termina este año. Veremos qué nos dice, si hay renovación o no. Lotería y acercaciones de emisiones hasta 2025. Lotería de Córdoba hasta 2023. Y Santa Fe hasta 2022. Bueno, los ingresos por venta acumulados fueron de 3.039,2 millones de pesos. Una gran recuperación en este último trimestre, ya que el ingreso era, en promedio, una baja del 40%, ahora es 23,4. Los costos suman 1.563,4 millones de pesos, un ahorro del 22,2%. El EBITDA no es tan bajo comparado con el año anterior, es 42,4 y el año pasado fue de 46,5. Vamos a ver el cuadro de resultados. Donde tenemos, bueno, que la diferencia bruta es de 500 millones menos. La diferencia neta es de, como dijimos, de 600 millones menos. Y el EBITDA, que se le suma la depreciación, da más de 40%, así que no estuvo tan mal. Acá el resultado, como se ve, es el 41%. Después del resultado por acción, aclaramos lo que pasa. Los gastos por naturaleza dieron 1.814,7 millones de pesos, una disminución del 11,7 con respecto al 2018-2019. Quiero aclarar que acá no detallan cómo es los segmentos. Por eso no hay ninguna segmentación o algo así, o división entre los nichos que tiene esta empresa. Seguimos con los gastos, los zonarios por servicio, que es el 43,6% de los gastos, cayeron un 16,4%. Los sueldos y jornales, que es el 16,8%, bajaron solo un 2,3%, sin incluir el subsidio por ATP. Vamos a ver a los gastos. Acá tenemos los costos, que las compras se redujeron mucho, como más de 100 millones también, y los gastos, bueno, como dije, honorarios por servicio, es lo que más ocupa de los 1.814,8 millones de pesos. Los sueldos no se redujeron tanto y hay un subsidio de 7,2 millones de pesos que se impuntaron. Además, los impuestos se redujeron 85 millones con respecto al año pasado, bueno, por facilidades que dio el gobierno y excepciones. Los resultados financieros de la imposición monetaria acumulan un saldo de 162 millones negativo. El año pasado era un 51,4 millones por menor saldo en procesión de interés de actualizaciones financieras. La duda imputada alcanza los 833,9 millones, un 86,7% más que el año pasado, por saldos de 190 millones por reducción de capital que está imputado en sin plazo establecido. Después vamos a ver el cuadro y una explicación más. El flujo en efectivo es de 68,7 millones, a pesar de que el año pasado se repartieron más dividendos, un aumento del 8,2 con respecto al 2018-2019. Bueno, tenemos acá los saldos financieros, donde nos da 162 millones negativos contra 51,4,45. Esto es por, bueno, mayores ingresos, menores ingresos financieros, mayores costos financieros, a través de los intereses y actualizaciones de interés financieras. Acá lo tenemos, donde hay 100,2, el saldo de 101 millones positivo y este año es de más o menos 38 negativo. La diferencia del cambio fue más positiva el año pasado. Con respecto a la deuda, tenemos lo siguiente. Acá, esto es los 222 millones que habíamos dicho, que lo podemos ver, o sea, en las otras deudas que está establecido, 190 millones para accionistas que vienen a hacer la reducción de capital que se había quedado. Volvemos al cuadro. Y tenemos en esto que la total de deudas es un 86,6%. Si bien es mayor, la deuda neta es 780 millones, con menos, o sea, con resultados menos negativos, o sea, menos positivos por inversiones en moneda extranjera o fideicomisos, más o menos un 20% de lo que fue el anterior, por eso el índice de endeudamiento crece más o menos dos veces y media con respecto al año pasado. Con respecto al flujo, siguiendo al flujo, tenemos 68 millones contra 63 millones. A pesar de que la reducción fue, el aumento este año fue de 5,2 millones, el año pasado fue de 100 millones, pero el pago de dividendos se han imputado como cuatro veces más que el año pasado. El año pasado se imputaron más. Tenemos que el 26 del 2 del 2021 se convoca una asamblea donde, entre otros temas, se discutiría la distribución de dividendos por 550 millones, que hasta ahora, porque digo hasta ahora, porque hay 290 millones que la CNB no aún autorizó como aumento de capital, forman parte del 11.000, digo 1.600% del capital, es decir, 11 pesos por valor nominal hoy, hoy, enero de 2021. Entre otras cosas que tiene la asamblea para discutir es aprobar la suma de 30,9 millones de renumeración de la directora, destinada a la suma de 17 millones de ganancias de ejercicio, que asciende a la suma de 616 de reserva legal. Y acá está la parte de dividendo, aparte de aumentar la reserva para futuras inversiones con casi 49 millones de pesos. La auditoría, o sea, proponer otro BDO como auditor externo, que va a ser el 31 de octubre del 2021 para el cierre del año que viene. Y mencionan a Acevedo y a García como auditores, como encargados o líderes auditores para el año que viene. No importa eso, se esperan la reactivación con potencial salida a la pandemia, la implementación junto a Vol S.A. en la convocatoria para ofrecer juego online, convocado o pedido por LotBat, Lotería de Buenos Aires, debido a las altas calificaciones de expertise tecnológico que la empresa posee, según. Además se sigue con la responsabilidad social empresarial, aportando a la educación, capilla, hay una nota especial de donaciones a parroquia para integrar a la educación, y a la comida, los almuerzos y todo eso, así como política, ambiental y sustentabilidad, a través de certificaciones ISO como WLASCE, que es para el Ente de Futuras Presentaciones de Nuevos Negocios, y licitaciones donde esta calificación es muy valorada e inespecable para las credenciales internacionales. Es la única empresa que tiene este tipo de certificación. Bueno, la liquidez baja de 2.46 a 1.95, la solvencia también baja de 1.81 a 1.33, el valor de libros 24.59, la cotización es 197, por lo que la capitalización es 9.850 millones de pesos, no tan más baja que WOL, pero esto por la cotización, la ganancia por acción es de 1.55, y ahora vamos a ver que esto en realidad sería, con los 50 millones de pesos, sería 12 y pico, 12.60 más o menos, pero según ellos en el cálculo, y no lo voy a discutir o rebatir, porque acá ven que es 396 millones de promedio ponderado de las cantidades de opciones ordinales usadas para el cálculo del resultado por acción y diluida lo que da 1.55. Si tomamos los 50 millones sería 12,5. Bueno, ya terminando el promedio de 16 años, tomando 50 millones, si no sería mucho más. Es todo, gracias.